Un minuto, me gustaría un poco que primero habláramos sobre cómo surge el tema de girasoles, ¿qué le inspiró a componer este tema? Pues mira, así es la vida, ¿no? Cuando uno atraviesa momentos peculiares, momentos diferentes, te obliga a cambiar el ritmo, te obliga a cambiar la rutina, la inspiración y dentro de esa búsqueda de hacer canciones en todo momento, yo sigo creando y terminando lo que será mi próximo disco, hasta cierto punto hice un paréntesis y dejé de pensar en disco y en qué canción, cuál es el ritmo que la gente va a querer escuchar ahora, qué es lo que va a pegar ahora en la radio, como que dejé de crear con esa filosofía y dije voy a hacer algo como más puro, con más peso, con más sentimiento, que de repente no es una canción que va a sonar en una discoteca, de repente no es una canción ni que va a sonar en la radio, no sé, yo lo que quiero es como una especie de desahogo y de llevar un mensaje claro y honesto al público, un mensaje de amor y de esperanza y empecé a jugar con diferentes imágenes en mi cabeza y ahí nació la idea del girasol y de la frase, los girasoles nunca dejan de girar, que para mí significa eso, la vida continúa, hay que seguir hacia adelante, dando pasos firmes y se empezó a crear esta canción poética, pero positiva, y creo que es lo que la gente quiere y necesita en este momento Es de tu composición, ¿no? Sí Y me hablaste también de lo que es el tema, ¿no? De lo que es soltar este tema en estos momentos, ¿no? Y hablas un poco de lo que es el, no sabes si la van a poner en la radio, también está el factor de las discotecas, ¿no? Y como artista, ¿qué significa para ti, ¿no? Lanzar un tema en este periodo, ¿no? En que todo parece estar detenido, como quien dice Es, es nuevo para todos, o sea, lo que estamos viviendo es nuevo para todos, no importa a qué te dediques, todo el mundo está siendo afectado de la misma manera, y la manera de crear es diferente, o sea, esta canción yo la grabé aquí en mi casa, gracias a Dios tengo un pequeño estudio, y grabé la guitarra, la voz, hablé con mis productores en Los Ángeles, que me ayudaron a mezclarla y armar todo el track, el video lo filmamos de una manera diferente, básicamente todas las imágenes son stock footage, que fuimos armando como un rompecabezas, las imágenes donde salgo yo son imágenes caseras, muchos de ellos filmados con un iPhone, o sea que uno tiene, como que la cuarentena te obliga a hacer, tienes que hacer más con menos, ahora no tengo un equipo de trabajo, un camarógrafo, un luminotécnico, un ingeniero en el estudio, todo lo tengo que hacer yo, el micrófono lo pongo yo, la luz la pongo yo, pero eso no me va a detener la creatividad, ni me va a detener el mensaje que yo le quiero llevar al público, o sea que van a escuchar algo diferente, van a escuchar una producción muchísimo más simple, pero qué bueno, yo soy fanático de hacer una canción con guitarra y voz, ¿entiendes? Y creo que el momento lo acepta, y lo que te decía de la radio, a lo que voy es que muchas veces cuando uno se sienta a hacer un disco, uno piensa naturalmente, comercialmente, ¿no? ¿Qué va a funcionar comercialmente? En este caso, esa no es mi mentalidad, mi mentalidad es como que, qué es lo que la gente necesita escuchar, no es tanto pensando como disquero, ni como manager, sino pensando como compositor, y está chévere, esa parte es bonita, poder tener esa libertad a la hora de crear, sin tener que, sin tener parámetros, básicamente. Sí, esos dos elementos que me acabas de mencionar, tanto lo que es la simpleza, ¿no? En términos de solamente tú con tu guitarra, y también lo que es la cuestión de lo que necesito, lo que quizás busque el público, ¿no? ¿De qué manera tú crees que eso también a largo plazo, ¿no? Y entonces esta situación pueda cambiar, ¿no? La industria musical, o la manera en que también piensan los músicos, si tú crees que algo eso podría impactar a largo plazo. Yo creo que todo esto ha cambiado, la mentalidad, para nosotros que vivimos en este mundo creativo, los actores, la televisión en general, ustedes, los medios de comunicación, hemos cambiado nuestra mentalidad, ahora hay que hacer más con menos, hay que buscar la manera de seguir creando sin tener las mismas herramientas, por lo menos ahora, de repente ya de aquí a una semana, algunos meses, vuelven a abrir los estudios de grabación, podemos reunirnos a trabajar de una manera más tradicional, pero durante este tiempo yo no me iba a quedar callado y yo no iba, yo no veía esto como unas vacaciones, ¿me entiendes? Yo no iba a estar viendo Netflix y haciendo rompecabezas, yo no paro de crear y de trabajar y pensaba que este era el momento y nació, nació la canción que quería, que yo sabía que quería decir. Y un video muy conmovedor, un video que va de blanco y negro a color, que básicamente lleva ese mensaje de que, oye, vamos a estar bien, vamos a estar bien, sigamos hacia adelante, sigamos unidos como siempre lo hemos estado y vamos a salir hacia adelante. Y era el momento para decir esa canción, de aquí a unos meses lo más seguro lanzó una canción de fiesta y de party, ¿me entiendes? Y le damos ese otro color y esa otra cara que también me gusta. Pero en este momento lo que me hacía era hacerlo y decirlo de esta manera. Y ya que me obligas a hacer la otra pregunta, ¿no? ¿Vienen entonces otras canciones de camino, en este periodo? ¿Estás en ese proceso de salir otras canciones? Sí, yo no paro de trabajar y ya he grabado muchas canciones que tengo ahí en la gaveta lista para compartir para lo que será el próximo disco. ¿Cuándo? ¿Cómo? No te sé decir, porque igual esto un poco ha alterado el ritmo natural del lanzamiento, obviamente no hay gira. Ahora mismo todos esos conciertos que tenía confirmados entre junio y septiembre, toda mi gira de verano de conciertos confirmados, que estaban confirmados, están por obvias razones cancelados o pospuestos. Todo lo que tenía confirmado para televisión con la voz, que estábamos ya en la etapa de las galas finales, en vivo, todo eso está pospuesto. O sea que estamos, como digo yo, en un holding pattern, cuando el avión se queda arriba y no sabe cuándo nos le dan permiso a aterrizar. Básicamente ahí estamos, listo para que nos digan ya y ahí apretamos el botón y voy a estar más que listo. Mientras tanto, haciendo mucha música, disfrutando de poder estar en casa, que es algo que hacía tiempo, no había estado tanto tiempo en mi casa, disfrutando de mi familia, de mis hijos que están chiquitos y crecen de una noche a la otra y que van creciendo. Y yo digo, Dios mío, pero espérate, cóbelo con calma, ya tú estás muy grande. Y esa parte me la estoy disfrutando mucho. Brother, celebrando las cosas caseras, pintando la casa, arreglando las cosas que uno nunca tiene, uno siempre busca una excusa para hacerlo después. The little things, las pequeñas cosas de la vida. Obviamente tú participaste en un concierto con otros artistas, que fue un concierto virtual, entiendo que fue hace ya casi un mes ya, ¿no? Esta modalidad de los conciertos virtuales se está dando mucho entre los artistas. ¿Veremos un Facebook Live de Luis Fonsi desde su hogar? Sí, ya lo he hecho. No he parado de hacerlo, en realidad. Ya he hecho varios Instagram Lives. Anoche mismo hice un concierto completamente en vivo. Digo, no lo hice yo. Fui parte de un evento, un festival musical que se llamó Altísimo Live para recabar fondos para los agricultores de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Y fui parte de este evento. Estuvo bien chévere porque ese sí fue completamente en vivo. Creo que el que tú hablas fue el de Global Citizen, que ese fue mundial, que estuvo ahí Lady Gaga, Elton John, Rolling Stones y algunos artistas latinos. Tuve el honor de ser parte de ese gran festival hace varias semanas y muchas cosas para diferentes países. Imagínate, todo el mundo está recabando fondos, todo el mundo quiere ayudar y la música siempre es como un vehículo muy importante para este tipo de eventos. Entonces yo estoy acá básicamente haciendo y ayudando en lo que pueda y sabemos que falta mucho trabajo por hacer. Cuando ya el mundo se empiece a abrir y podamos hacer cosas, todavía hay que salir a recabar fondos porque hay mucha gente que se la está pasando mal, que ha perdido su trabajo, que lo ha perdido todo. Y bueno, yo en este tipo de cosas siempre le he dado mucha importancia, sea con mi fundación o sea con otros proyectos. Y sí, la semana que viene regresaré a mi Instagram Live, hablar un poco de girasoles. Quise tomar esta semana para más que nada hablar con los medios y oficialmente lanzar esta canción y este proyecto tan mío, tan casero. Pero es la manera de mantenernos conectados, sin duda. Claro. Y esto un poco, ya sé que se me queda poco tiempo. ¿Cómo, verdad? También este proceso, ¿no? Todo el mundo está pasando por situaciones distintas, obviamente lidiando con la emergencia. ¿Cómo es también, verdad? La situación acá en Puerto Rico, ¿no? En términos de lo que es el coronavirus. Preocupado, conectado, siempre viendo cómo va todo en Puerto Rico. Siempre hay mucha noticia de todo un poco. Los terremotos no paran. Pero si hay algo que dentro de lo obvio, lo difícil y las situaciones difíciles que ha tenido que atravesar Puerto Rico este año y en los últimos tres años. Si hay algo que me tranquiliza es que el puertorriqueño, el boricua, nosotros somos guerreros y siempre vamos a salir hacia adelante y así estamos construidos. Sea un huracán, sea un terremoto, sea la situación política, sea el coronavirus, vamos a estar bien. Porque no hay de otra y vamos a salir hacia adelante y lo vamos a hacer siempre. Así que, eso. Pero te miento si te digo que no estoy loco por estar ahí en la isla ahora mismo. Eso es otra cosa, el no poder viajar. Es algo que me afecta mucho. Tenía una gala ahora muy importante con mi fundación, muchos proyectos planificados para ayudar al área sur de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de hacer un viaje en febrero y donar unos instrumentos en Puerto Rico. Pero estoy loco ahora por regresar y seguir mi labor social con la isla, con el Infunsi Foundation y seguir ayudando y brindarle sonrisas al pueblo que tanto lo necesita.